Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo niño hamburguesa, hamburguesa, pues parecía que se calentaban los ánimos en la conferencia de prensa, pero fuiste claro, vienes con todo por esta copa en honor al señor Sangre Chico. Así él, yo solamente les dejé en claro quién era el niño hamburguesa y que vengo por esa presea, tanto felicitando al hijo del vikingo por su triunfo en triple manía regia, y pues no sé, los demás señores, pero no les gustó mi felicitación, Tiago, un viejo conocido, pero octagón, pero octagón, pues no sé, no sé qué le ocurre. Exactamente, y parte, ¿no?, de lo que ahorita hacía el hijo del vikingo, venir, darte un beso, es esto, ¿no?, esto es la lucha libre, alegrarse también por los logros de los compañeros. Así es, pues, antes que nada somos seres humanos y que los personajes, pues creo que mi nombre está Iván, Manuel, creo que pues eso es lo que hay antes de un enfrentamiento, pero arriba del ring, como dijo Octagón, se pierde el respeto, pero pues no había visto al hijo del vikingo, perdón, y quería felicitarlo, pero creo que no les pareció. A mí no me importa, solamente mis mejores deseos para todos los luchadores, esperemos esto crezca en general para todos. Honra definitivamente estar en un homenaje a un gladiador que le dio tanto a la lucha libre como lo es Sangre Chicana. Así es, es como lo digo, llámese Sangre Chicana, en paz descanse, llámese Porky, le dieron mucho a la lucha libre el santo Blue Demon, wow, mil respetos y creo que gracias a todos ellos nosotros estamos aquí, aquí de pie. No es porque uno sea el más mejor que otro, no porque vengas de una descendencia, solamente creo que en general amamos la lucha libre y damos lo mejor. Y obviamente con esa intención, ¿no?, llegar a lograr lo que estos señores lograron. Así es, mi intención es dejar un legado y con todo el debido respeto que se merece la gente y las leyendas, solamente vengo a hacer mi trabajo y ya está ahí. Como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo y tus palabras, niño hamburguesa. Gracias, cuídense amigos de la tijera, les envío un saludo a tu amigo, el dale fuego, voy de la lucha libre, el niño hamburguesa.